Los detalles de esta séptima rueda de negocios en Chiriquí, Panamá, se dieron a conocer por parte de la organización Ante Empresarios y Emprendedores, que se reunieron en San Isidro del General. La edición 2019 está pactada para el 27, 28, 29 de agosto. Invitar a todos aquellos empresarios de la región Brunca, para que una vez más participen de esta importante actividad comercial en la que definitivamente ustedes se han convertido en unos aliados y unos socios que tienen nuestra actividad por esa sinergia que precisamente hay entre ambas regiones. Durante los días de la rueda, se podrán exponer distintos productos que se hacen en la zona sur. Para este año, se esperarían por lo menos 25 asistentes de esta región, entre emprendedores y empresarios. La oportunidad de llevar emprendedores a la rueda de negocios de Chiriquí la abrió la Cámara de Comercio de Chiriquí precisamente en el año 2015, que fue cuando iniciamos, y con la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Pérez Celedón, hemos tratado de ir incentivando el proceso tanto de los emprendedores como de los empresarios para que puedan asistir. Para la organización de la rueda de negocios de Chiriquí, la región Brunca es una zona de aliados estratégicos por varios factores. Por la facilidad, primero de la conectividad, estamos a escasamente 264 kilómetros de la ciudad de David. La oportunidad de desarrollo entre los mismos empresarios y esas alianzas que se han estado dando entre empresarios chiricanos y empresarios de la región, han hecho entonces que se busquen opciones y alternativas que nos están brindando a nosotros un crecimiento. Durante los tres días de rueda, habrán mesas de negocios, stands, una área de market, área de promoción e información comercial y un foro de negocios internacionales.